El gobierno de Jalisco comenzó con la entrega de ambulancias a municipios del interior del estado. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez precisó que esta acción prioriza en su mayoría a municipios marginados del interior de la entidad y se realizará semanalmente hasta llegar a las 157 unidades. Este jueves se entregaron 10 ambulancias de urgencias básicas a Puerto Vallarta y hospitales de primer contacto de la Secretaría de Salud en Siguatlán, Tomatlán, Sayula, El Grullo, Mascota, Tamazula de Gordiano, Teocaltiche, San Juan de los Lagos y Ojuelos. Con estas ya son 15 ambulancias cedidas en Comodato para fortalecer la red hospitalaria de Samu, Jalisco. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.